Hola, yo soy Ricky y si me haces reír te doy 77 euros. Mucha suerte. Miro el móvil un segundo en la comida familiar, mi padre con mi móvil. ¡Hacia atrás, nos ayudamos con el caos! Te está coqueteando, yo la conozco. No, yo soy lesbiana. Primera pregunta que tengo a raíz de esto. ¿Por qué está estrecha del vídeo? ¿Por qué está comprimido? ¿Por qué alguien...? Bueno, en fin. Bueno, entonces... Bueno, el nariz perfecto. Buenos días, tu persona. ¡Hala, hey! Ya estoy aquí otra vez. Viva los agricultores. Mañana vamos a ir a Valladolid. Vamos a reventar los premios Goya. ¡Papa y Cachú! ¡Y nos fuimos! ¿Qué acabo de ver? Me ha encantado, pero ¿qué acabo de ver? Área 51, Donald Trump. ¿What the fuck? Ese niño que tendría ocho años. Bájate, bájate con la palmera, sé que me llevas en la cabeza, va. Pero vamos... A ver, papanata. Vamos a solucionar el... Pero como chifla tan fuerte, estás saturando todo el micrófono. Esto. ¡Cachame! Eh... ¿Qué haces? Venga, pringao. Valora vida la próxima, es un normal o malo de mierda. Eh... Hola. Hola, hola, ¿eres Almen? Escúchame. ¿Sabes que los insultos a cada vez no están permitidos? Te vas, perma, ¿vale? Pero yo no he insultado, eh. Es que no has valorado vida. Sí, te vas, perma. Sí, sí, te vas. ¡Ah! ¿Qué mierda y qué gracia me hace esta mierda? Y llora... Soy unos cabrones. Ángel y Saras opinan de la vuelta de los cetáceos al mar. Eh... A veces, en ocasiones, me pregunto... Eh... ¡¿Pero qué coño pasa?! ¡Este p*** mundo! ¡Este historia es loco! Salta. Es imposible que las teclas de un teclado salten así. Es completamente imposible. O sea, es imposible. Yo doy un golpe en mi mesa y el teclado vibra, pero no saltan las teclas. Es como que ha partido todos los switches. Colocándolas. Colocando las teclas. Claro, buscándolas y no las encuentra. Mala noticia, mi gente. El que quiera perder el tiempo viendo este video, que lo pida. ¿Qué harías si entramos en tu casa? Tengo que hacer un video yo haciendo esto y ponerlo a cámara rápida. Pero es que este tío lo hace perfecto, tío. Mirad cómo gira el cuello. Mirad cómo gira el cuello este cabrón, tío. Eso está editado. Eso no lo hace él, ¿no? Esto lo hace él, mirar así para los lados. Es que lo hace increíble, tío. Es brutal. O sea, este video es de lo mejor que he visto. Tengo que grabarme uno yo y que lo pongáis por todos lados, tío. Mi nombre es Francisco Ibañez, hostia, como el dibujante. Falleció hace poco. Un saludo, Francisco. El archivo se llama Francisco y pone Francisco en el de este. Le responde la empresa, la profesora, lo que sea. Hola, Antonio. Brutal, la verdad. Brutal, las cosas como son. Brutal. Soy unos cabrones. A ver cómo habéis descubierto que me gusta esto. ¡Se coja! ¡Eh! ¡Luis! No, eso ha matado por completo el chiste, el grito del final. Había uno hace tiempo de esto, no sé si os acordáis. ¿Cómo era, tío? De un tío que le ponía una lata y se ponía a darle golpes. ¿Cómo era ese video? Había un video que me pasaba ya hace a lo mejor tres años en el Discord. Un pavo que le ponía una lata encima, creo que era, ¿no? Y le metía a manporrazos o algo así, no me acuerdo cómo era, pero ese video era increíble, tío. Dale, no te creo una mierda que seas argentino. No, bludo. ¿Por qué no? Yo conozco un montón de argentinos en toda mi vida y nunca conocí a una persona de test. ¿De test qué? Oscura. ¿Cómo que oscuro? Claro. ¿Por qué soy oscuro? No sé, ¿habrás pasado momentos muy feos en tu vida? O sea, ¿vos pensás que yo nací blanco y como la pasé mal en mi vida me volví en negro? No, creo que naciste negro. ¿Cómo te equivocás? ¿Cómo que me equivoco? Sí, boludo. Yo nací blanco y me puse negro después. ¿Y a vos en qué te afectó esto? ¿Psicológica o físicamente? ¿Psicológicamente hablando? Bueno, ¿psicológicamente hablando? Sí. Me cambió el cerebro. Yo antes era blanco y nada, estaba todo repiola, buena gente, amigable. ¿Qué máquina que es este chaval? Me cae bien. Claro. Y cuando me hice negro fue... Efra 626, qué crack. Como yo estaba en el aula y de la nada mis compañeros dejaban la cartuchera y yo sentí una necesidad de llevármelo a casa. ¿Y por la cartuchera? No, mi compañero. No, mano. ¿Qué que aparece, vei? Este clip también es muy antiguo y me hace mucha gracia. ¡Opa! ¿No era? ¿Follow que night? Es da hora este juego. ¿Cuánto que es? ¡Opa! Este es de los clips más graciosos que hay en la historia de elfasmofobia, tío. Ese salto, el salto que pega el tío, el susto que se lleva es increíble, tío. ¡Opa! Es brutal el grito. Mirad, mirad su reacción, tío. ¡Opa! Es increíble, de verdad. Es una muy buena reacción. Es un grito que te caga, la verdad. Estás de excursión y dicen que te has cagado en el bote de Colacao. Muy bueno, me ha encantado el edit. ¡La velocidad de flash, por favor! ¡No para tocarme cosas buenas! ¡Por favor, que alguien me pare! ¡Uh! Que después de tantos vídeos perdiendo, hoy tenía que ser... ¿Willi? ¿Ha desaparecido este alguien? Si tengo recuperación. Chicos, ¡allá vamos! Esto es una oveja. Vamos a ver si me empiezan a tocar las armas porque es que... Me siento estúpido, sinceramente. Así os lo digo. Pero bueno, ¡allá vamos! ¡Escucha, escucha! ¿Esto qué co... Ah, esto es el Lucky Block que se llamaba en su época. Es que nunca jamás... Lo tengo que decir con todo el cariño. A mí, yo a día de hoy le tengo una estima y un cariño que te cagas a Willy. Me parece un padre. Literalmente es padre de dos criaturas, pero me parece un padre más allá de la paternidad. Y a Vegetta de todo tengo mucho cariño porque creo que es un tío con las cosas muy claras y que va muy de cara. Y eso yo lo valoro mucho en los creadores grandes. Sobre todo en los que tienen repercusión porque generalmente se caen en la boca y a ellos no les importa hablar. Pero nunca jamás en la vida he visto un vídeo de Willy ni de Vegetta de Minecraft. Todo lo demás, sí. God, Outlast... Los cooperativos tampoco me han gustado mucho, Golf y tal. Pero Outlast, por ejemplo, de Vegetta me lo he visto entero, los dos juegos. Y el DLC creo que también lo jugó. Y de Willy y todo lo de God me lo vi en la época. Pero esto no. Entonces yo no sé qué es. Esto es el Lucky Block, eso, ¿no? Que hoy es el día de la suerte. Que no hay ni un Lucky malo. A ver, abro. No, 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 no. Willy, abre este malo. Criminal, bro. Me ha estado editado perfecto. Muy buen vídeo. La rotura de corazón del 87. ¿Qué le han hecho? ¿Qué miedo da? ¿Y cómo mola eso ahí, tío? Lo necesito yo también, ¿eh? Yo cantando a mi novia después de hacerla enojar. Esa risa tuya es mi debilidad. Que verte sirve de anestesia el dolor. Qué puta barbaridad. Mi amigo sin micro intentando decirme que viene gente. Brutal este meme, me encantó. Momento histórico de la liga. Sandro intenta desviar la órbita terrestre. Si dices palabras feas en español con acentos japonés, parece en pelis de anime. Mierda. ¿Cómo es? ¿Hilipas? ¿Joder? ¡Petaaaa! Es muy bueno este vídeo. Me enamoré del fútbol por dos cosas. Por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Hola, soy gamer y mi juego favorito es el LOL. Hola, soy gay. Soy gamer y no, no puedo pausar la partida. Sí, soy gay. Soy gamer. Encima lo corta mal. A ver, técnicamente es disparador de pollas. Shooter cock. Soy uno hijo de puta que te caga. Hacía cuánto, hacía que dos años que no pasabais este vídeo. Es que hay algunos que guardan, yo creo que hay peña en su casa que tiene una carpeta en la que guarda dos vídeos con los que casi palmo en algún momento que está muy a punto y cada equis tiempo los mandan una vez al mes, cada dos, tres meses. Este hace casi dos años que no lo mandáis. Ha perdido fuerza con el tiempo. No sé quién eres pero eres un puto crack por haber hecho este vídeo. Brutal este vídeo, ¿verdad? Hijo de puta. ¿Quién eres, tío? Ruiz, si me cago en tus monotos. ¿Lo tengo que leer? Es que encima Joan es colega, le tengo mucho cariño a Joan, tío. Hoy es el cumple... Va, es un tuit. Lo has visto mil veces, tío. Hoy es el cumple de mi abuela Loli. Mirar qué guapa está a sus 82 añitos. Felicitarla que no le queda mucho a la pobre. Yo en el milisegundo que mi bro se agacha para atarse el zapato. ¿De dónde habéis sacado este vídeo? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño? ¿De dónde habéis sacado esto, tío? Yo, o sea, cuando me conecte va a ser básicamente cuando tú y el Martí estéis practicando para el torneo de cierre construcciones. Así que yo... Una pregunta. ¿Hay torneo de construcción solo, no? O sea... Este tío, mira, y no quería hacerlo público porque es uno de mis kriptonitas de TikTok. Este tío es una de mis cuentas favoritas de TikTok de toda la vida. M de Mike. Este tío lleva haciendo TikToks de estos de pegar vídeos de otros. Este tío es un señor que trabaja, yo que sé, con camiones o en el campo. Creo que es sevillano. Un señor de toda la vida. Tiene cada bomba, cada perlita. Igual, algunos se los borran. Se han hecho muchas cuentas y tal, porque algunos vídeos se los borran porque se les va un poco la lengua. Pero tiene cada joyita en TikTok, señores. Tiene cada joyita que te cagas. De verdad te digo, de palo hostia, tío. ¿Cómo puede tener tanto arte un señor, ¿sabes? Voy a dormir, mañana tengo clase en mis vecinos a las 3 a.m. Oye, esto está chulo. Me pregunto si estará randomizado. Mi amigo de cero contacto femenino ligando. Muy probablemente es lo peor que te pueda pasar, tío. Lo peor que te pueda pasar. Yo me acuerdo en 2021, poquito después de que volvieran a abrir los clubes, las terrazas y todo esto, aunque había que ir con mascarilla y todo el tema, tío. Estaba con... Habían venido unos colegas... Bueno, claro, yo vivía en esa época en Barcelona todavía y habían venido unos colegas. Habían venido Jove, Marqui, donde se había subido también Pepe, otra época, ¿vale? La que... Bueno, los streaming after cuarentena y tal, ¿vale? Y salimos a una terraza que había cerca de Sabadell, que es donde yo vivía en esa época y un grupo de chavales y chavalas me conocía por lo de los vídeos y también le sonaba mucho por algún motivo y desconozco Borwen, que también estaba y lo conocía. Y uno de los chavales dijo yo te veo en directo con las cartas por la mañana porque era la época en la que yo en Twitch estaba en el setup ese que era todo el fondo rosa, que la mesa estaba en esquina, ¿me acordáis? La mesa de madera esa que era del piso, de hecho. Un setup que había ahí mucho. Dice yo te veo con las cartas todas las mañanas y dijo una de las chavalas ¿Ah, que eres mago? Digo, era un club, no era una discoteca, era como una terraza que había música, había gente que estaba de pie, gente que estaba sentada, ellos estaban de pie, no solo estábamos de pie porque estaban buscando una mesa para hacer una cachimba, ¿vale? Total, una de las chavales le dice ¿Qué eres mago? Digo, bueno, sí, hago alguna cosilla y me empiezan esto. Venga, bro, le hago en plan que se quede, ¿sabes? Que se quede como de hostia, más frio o no sé qué. Y le digo a una de las chavalas del grupo Mira, ponte así. Una cosa que es como que te cagas con la peña porque te pones el brazo de una forma y tú puedes hacer un movimiento y la otra persona no, una rutina de coña que hay con una mimica corporal, ¿vale? Ah, sí, y hace la chavala Ah, no, 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 no quiero bailar contigo y se gira y se pira y me quedé como What the fuck? O sea, yo tampoco quiero bailar si es porque un amigo tuyo me ha pedido que haga una cosa de magia y bueno, pero fue súper ridículo y se fue todos los grupos. O sea, estos se quedaron despuesndose los cabrones porque entre que iban medio doblados y que fue como muy ridículo del palo. Se ha pensado que quería bailar o algo yo. Get ready with me to sign up for the military para ir al ejército. Me ha asustado, tío, no me lo esperaba. What the fuck? Parece una posesión, bro. Qué miedo. ¿Cómo puede estornudar así a una persona? What the fuck, tío? ¿Cómo puede estornudar así? Me encantan estos vídeos, tío. Me encantan estos vídeos, de verdad, eh. What the fuck? Yo y mi amigo en el despacho del director chivándonos de qué alumnos nos han puesto chinchetas en la silla de la profesora. Hemos sido nosotros. ¿Te acierto? ¿De estos? O sea, no, hombre. ¿Quién? Yo, yo soy... ¿Y tú sueltas otro? Steven Spielberg. Perfecto. Yo lo corroboro. Y yo digo otro. Kevin Spacey. También está mentir. Hostias. ¿Este es el que le habían metido caña allá en su día? ¿Otro? ¿Otro? Jim Carrey. Hay que tener pelotas para decir ese. Esa charla puede ser de las más históricas de YouTube, la verdad. Mira este coche de los Minions. Minion car. It's a Minion car. Banana. Buah. Me ha matado el final, tío. No me lo esperaba. Me esperaba otra cosa. Esperaba que le insultaran o le gritaran. No que el tío se volviese loco con eso. Me ha encantado. El tío está corriendo como si estuviera en la última pista del misterio. La música y todo, tío. Son demasiado buenos, tío. Aquí traigo su... Ay, no. ¿Qué estás a dieta? En a dieta estoy, ¿vale? Pero sale un poquito más de patata, ¿vale? Porque mucha bandea para tan poca patata, ¿vale? Está la bandea que no veas. Ahí puedo un a mi niño con los cosis mientras que yo me como las cuatro patatas que me ha puesto. Venga, hombre, por favor. Ya sabe cuánto vale eso. No queremos hablar de precios. Viendo la hamburguesa y las patatas, válgame la bien del Carmen. ¿Cuánto vale eso? Pon más papas. Este tío de verdad que es el padre ideal. Quería preguntarle cómo está funcionando. Vas a acostarte y aparece un mosquito. Sí, con normalidad, con demora. ¿Qué es esto? Quería preguntarle cómo está funcionando, si con normalidad, con demora. Venga, va, uno más. Un último. Todos los de clase yendo en bus a la excursión. El que se dejó la autorización olvidada en casa. Oye, qué buen meme, ¿eh? Muy completito. Os ha pasado una vez. A mí me ha llegado a pasar. Una excursión que hicieron creo que fue al zoo de Córdoba o al Jardín Botánico. No me acuerdo. Siempre la excursión en Córdoba era o zoo o Jardín Botánico. Pues en una de esas yo me dejé la autorización, tío. Y es real que es un infierno. Te dicen, ¿quieres llamar a tu madre? Claro, tú que estás en cuarto de primaria. ¿Quieres llamar a tu madre y decirle lo que ha pasado por si quieres irte a casa? Vale. Tú, tus compañeros de puta madre ahí con la autorización se van tal. Vale, vale, tal. Y de repente te dicen, vale, ¿cuál es el número? No sé. Ah, pues te tienes que quedar las... ¿Cuántas son? ¿Seis horas, no? Aquí en... Tienes que quedarte aquí. O si quieres estudiar te tienes que ir a la clase de abajo o con los pequeños o con los grandes, tío. Es horrible. Quedarte sin autorización es que renta mucho más falsificarla, tío. Renta mucho más y además, cuando eres niño, no pasa que cuando sois niño como que las autorizaciones son súper importantes pero en realidad es poner el nombre o la firma de tu padre o inventártela. Es un papel que esté firmado, me refiero. Sí, la autorización es como que si al niño le pasa algo no es culpa del centro. Creo que es eso, no lo que pone. O sea, autorizo que mi hijo salga del centro en compañía de no sé quién. Pero total, ¿qué te va a pasar en el jardín botánico? Que te compro una planta carnívora, tío. O en el zoo, que te caiga el foso. Bueno, eso sí, igual es un poquito más peligroso. Pero, coño, ¿de aquí hay que ocurra algo? No sé, chismas. Hablando de zoo, yo de chico recuerdo que me caía el foso de los gorilas, tío, en el zoo de Nueva York. Bueno, de pequeño, 2014 más o menos, no hace 10 años, tío. Me caía el foso de los gorilas y me te ca...